Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del Distrito Naval Caribe, Capitán de Navío, Den Mario José Berríos Madrigal, el 26 de enero de 2022, participó en el acto de lanzamiento del Plan Verano 2022, realizado en el malecón de la ciudad de Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur. En su intervención, el Capitán de Navío Berríos transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y destacó. El Distrito Naval Caribe va a cumplir con el Plan Playa, que es parte del Plan Verano 2022. En este plan, ahí trabajamos el sistema de capitanía de puertos, con el monitoreo del tiempo, y la emisión de notas de aviso a las personas que se hacen a la mar para disfrutar del mar, para pasear o para trabajar. Vamos a establecer puntos de control en los puertos autorizados y puntos intermedios, en la bahía de Bluefields, en Corn Island y en Laguna de Perla. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión.